El popular cantante brasileño Roberto Carlos ha pasado por momentos muy duros y devastadores en su vida, como la pérdida de una de sus piernas a los 6 años de edad en un accidente ferroviario, la muerte de dos de sus esposas víctimas de cáncer, la muerte de sus padres e igualmente la muerte de una hijastra en 2011. Pero uno de los peores y quizá el más duro momento de su vida fue la muerte de uno de sus hijos, Roberto Carlos Braga II, más conocido como Dudu Braga. El hombre de 52 años falleció en septiembre de 2021 en un hospital de Sao Paulo en Brasil como consecuencia del cáncer de peritoneo que padecía. El artista publicó un video con diversas imágenes juntos y recibió el cariño de sus seguidores a través de las redes sociales. Dudu, para nosotros eres inolvidable e insustituible. Nos vemos pronto, escribía Roberto Carlos de 81 años de edad en su cuenta de Instagram. El texto acompañaba un conjunto de fotografías a modo de video en las que padre e hijo aparecen en diversos momentos de sus vidas. Dudu Braga, al igual que su padre Roberto Carlos, también era un apasionado por la música. Fue músico y productor musical, era un gran aficionado a la batería y fue locutor de radio, llegando a tener su propio programa en Portugal. Era padre de tres hijos, Giovanna, Ian Pietro y Lauriña. A los 23 años había perdido la vista a causa de un glaucoma congénito y llevaba batallando cerca de 10 años contra un cáncer de peritoneo que le llevó a someterse a diversas sesiones de quimioterapia, tratamientos y cirugía. Mi cáncer volvió el año pasado. Aparecieron tres pequeños puntos en el peritoneo. Hice el tratamiento, me recuperé y el cáncer volvió hace un mes. Empecé a tener recaídas y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo y el tracto se estaban inflamando con cierta facilidad. Había dicho un tiempo atrás el hijo del cantante en una entrevista con la revista ¿Quién? de su país. Pero finalmente Dudu falleció en el Hospital Israelita de Brasil. El Hospital Israelita Albert Einstein comunica con pesar el fallecimiento del señor Roberto Carlos Braga II, Dudu Braga, a las 14.21 horas como consecuencia de un cáncer. Decía el comunicado, Roberto Carlos había pasado por una situación similar que vivió en 2011 cuando su hijastra, Ana Paula Rossi, moría tras sufrir de un infarto. El artista recibió el apoyo de sus otros dos hijos, Rafael y Luciana, así como de amigos cercanos que le manifestaron su cariño en esos momentos tan duros. Quizá ha sido el golpe más duro que le ha dado la vida, perder un hijo, pero es innegable que este hombre ha sido un batallador de la vida, ha soportado muchos acontecimientos nefastos a los que aún él sobrevive, de pie con la mirada hacia adelante y la frente en alto. Pues sin duda alguna su entrega a Dios le ha permitido poder ser reconfortado en la paz y el amor que sólo él nos puede brindar en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Gracias. Gracias. Gracias.